¡Suscríbete! 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 para no hacer carpetas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, después tengo mis apps para editar fotos que tengo esta que no sé cómo se pronuncia y nuncaooo he entendido cómo se pronuncia Vascocam es esta de aquí y aquí tengo mis fotos las que he editado y esta me gusta muchísimo porque por ejemplo pones una foto y le puedes mover así como el contraste la exposición y todo eso es como todo en una app la luz, que la exposición, todo eso después puedes ponerle alguno de los filtros que tienen aquí entonces como que puedes crear tu feed de Instagram como más uniforme y eso se me hace cool después tengo Afterlight que de verdad también me gusta muchísimo porque aquí también puedo moverle a todos esos aspectos de la foto entonces aquí le puedo mover también de que la exposición y todo eso pero esta aplicación me gusta también porque tiene como tipo filtros que tipo tiene estas luces que digo bueno depende de la foto pero tú las puedes mover, puedes ponerle que tan... por ejemplo esta, le puedes poner que tan intensa quieres la luz ya que la editas puedes pasarla aquí a esta aplicación y como que ponerle ese tipo de efectos se me hace padre, aquí también la puedes recortar y cosas y si quieren como un video específico de como edito mis fotos denle like a este video o comenten aquí abajito para yo saber y hacerles ese video después tengo Color Story que también es del estilo de Afterlight como que tienen cosas parecidas pero cada una tiene como algo que por eso las tengo ahí y no las he borrado por ejemplo aquí ponemos una foto, por ejemplo esta, le ponemos continuar y esta me gusta muchísimo porque le tiene como una cosa que se llama Curves ok, entonces aquí le puedes como que subir y bajar la intensidad de la luz y también viene el contraste y todo eso pero esto de Curves me gusta mucho, como que siento que puedes editar más rápido después tengo estas aplicaciones que ni siquiera son para editar ya vi que no las tengo bien pero bueno aquí tengo estas dos aplicaciones que son de mi nutrióloga la verdad últimamente ya no sigo la dieta porque pues fue diciembre y así pero desde que me puse a dieta pues ahí tengo mis apps y después tengo una aplicación que se llama Rosary Pro para rezar el rosario está súper bien porque puedes como que leerlo o escucharlo o sea puedes ponerle pequeño, rezar el rosario puedes escucharlo y tú vas contestando, escuchen entonces ahí tú vas contestando y pues puedes rezar el rosario, es súper práctico termina literal en 15 minutos, es rapidísimo a mí me gusta tenerla a la mano para dedicarle ese tiempo y rezar el rosario y después en la segunda página, yo sí tengo miles de páginas, soy súper desorganizada pero en la que sigue tengo otra carpetita que esta se llama Extras porque es todo lo que trae el iPhone que de verdad yo casi no lo uso entonces lo tengo ahí metido después tengo esta app que se llama Around Me que esa app hace cuenta que te picas le pones en gasolineras y ahí te va a decir cuáles son las que están más cerca de ti y también restaurantes, hoteles si estás como de vacaciones aquí te dice como lo que está cerca de dónde estás bares, cafés, gasolineras, hospitales, hoteles, farmacias y todo eso entonces es útil como para cuando vas de viaje después tengo Spotify después tengo Netflix que la verdad casi no lo uso en el celular después tengo Shazam que es para si no me sé cómo se llama alguna canción y la estoy escuchando en algún lugar nada más le picas y después le picas aquí a la bolita de Shazam y te dice cómo se llama esa canción entonces está padre las siguientes tres aplicaciones son ustedes saben para el periodo de las mujeres aquí voy registrando todo ¿por qué tengo tres? porque soy muy exagerada cada aplicación tiene como cosas diferentes pues no sé, me gusta tener ahí las tres no me juzguen después tengo tres aplicaciones de Disney que las primeras dos se llaman Magic Eye que son para checar como las líneas del parque como cuánto tiempo vas a hacer en cada juego entonces es útil cuando vas a Disney después tengo esta que se llama Disney World o bueno yo la bajé como My Disney Experience pero bueno aquí puedes como que vincular tu reservación o lo que vayas a hacer lo vinculas y aquí lo tienes todo en el app entonces está padre aquí descargas tus fotos y todas esas cosas entonces está padre esta aplicación también aquí también te puedes registrar tus tickets y te vienen como que los horarios de los shows y todo eso y después tengo Waze que la verdad me gusta muchísimo porque aquí puedes checar como el tráfico y también como tipo si hay un bache hay veces que los marcan o inundaciones y cosas así y se me hace súper útil por eso porque hay veces que hay calles cerradas y ni siquiera hay como avisos o así y Waze como que los tienes registrados y eso me gusta mucho después tengo Google Maps que la verdad yo casi no lo uso pero es que a Santiago no le gusta usar Maps entonces lo tengo para cuando ocupamos como GPS y no usamos Waze usamos Google Maps después tengo Bancomer después tengo también el app de HCPC cosas aburridas después tengo Camera Connect que este es como tipo el control de esta camarita que es canon entonces aquí lo tengo después tengo la aplicación de GoPro que también es como para como para controlar la cámara ver tus fotos y todo eso porque yo tengo la que no tiene la pantallita después tengo otras aplicaciones para editar que les digo que es un desorden mi celular tengo Facetune tengo Facetune 2 es que en estas me gusta porque puedes borrar cosas del fondo por ejemplo yo tenía esta foto ¿no? entonces en esta foto salen unos reflectores feos aquí abajo en el piso entonces se los quité con Facetune por eso me gusta mucho no, es esta y ahí ven tienen como cables tiene como esta cosita aquí abajo entonces con esa aplicación se lo quité entonces me gusta mucho por eso ay no, ven esta foto Natalia y yo chiquitas ay no, que bonita también tengo Sneak Peek que me gusta mucho y aquí puedo ver como se va a ver mi Instagram si pongo una foto más por ejemplo entonces ahí la veo digo ah si me gusta no me gusta y así entonces está padre porque vas viendo como se va a ver tu Instagram ya que la subes entonces está cool después tengo Unum o Onum no sé como se pronuncie pero es para lo mismo también pones fotos y lo padre de esta aquí te ponen todas las fotos que ya subiste ¿no? y aquí puedo ir poniendo las fotos y las puedo ir moviendo como para ver como se van viendo y así puedo como que ver cual subir primero y así esta me gusta también porque las puedo mover en la otra no las puedo mover entonces está cool esto también después tengo esta app que se llama Unfold que es como para subir esas historias como con fondo blanco y ponerles texto y así a Instagram después tengo NoCrop que es como para cuando vas a subir una foto a Instagram que no quieres que la recorte por ejemplo si subes varias te dice que la recortes en cuadrado o completa o sea no puedes subir como que todas paradas o todas en horizontal entonces esto como que te las te pone como los bordes blancos para que puedas subir todas las fotos bien a Instagram y no te las esté recortando entonces eso está padre y después tengo Canva que es lo que uso para hacer mis fotos miniaturas de aquí de YouTube después en la siguiente página tengo Chiquísimo o no sé cómo se pronuncia pero aquí es como para darte inspiración para tus outfits por ejemplo te puedes poner no pues hoy me voy a poner unos pantalones rojos entonces aquí te van te dan como varias opciones de cómo combinarlos y hay de todo o sea le puedes poner de que sacos faldas zapatos entonces aquí también te vienen como opciones y pues no sé está padre después tengo Go Trendier que esto es como para vender tu ropa creo que voy a vender muchas cosas amigos entonces pueden seguirme estoy también como alma paola gm esta pista está padre porque puedes vender tu ropa o sea es como una comunidad de gente que puedes vender ropa nueva o usada y aquí pones las fotitos y entonces como que ahí puedes comprar ropa de otras personas o puedes vender tú está cool después tengo esta que se llama Refluent que también son como para influencers o así que aquí puedes sacar como campañas y así para trabajar con marcas después tengo Cartwheel de Target que está padre pero el punto es que aquí te vienen como varios cupones y así para ahorrar cuando vas a Target después tengo la aplicación de Target porque soy fan 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 de verdad amo Target también aquí puedes ver como que descuentos y está padre porque ya que llegas como a la caja puedes decir ah tengo este y este y este descuento después tengo eBay que la verdad yo casi no compro por eBay pero le compré el regalo de Navidad a Santiago por eBay entonces tenía el app como para ir rastreando lo que le compré y ver que llegara bien a su destino después tengo la aplicación de Michaels que también me gusta mucho Michaels como para manualidades no tienen muchísimas cosas aquí vienen como cupones y así entonces por ejemplo aquí puedes checar que te sirve a ti para tus compras y ya en la caja nada más lo das y te lo descuentan después tengo esta app que se llama RetailMeNot super buena se los juro es para descuentos X van a una tienda aparte de los descuentos que había en la tienda con esta aplicación me hacían más descuento entonces por ejemplo tú aquí arriba le pones no le he puesto por aquí dice gap por ejemplo que está al 75% aquí dice como 50% extra y así como que tiene varios cupones y le pones using store y ellos como que te escanean el código entonces como que te dan descuentos extra está super bien aquí puedes ponerle cualquier tienda o sea unos tienen como que menos descuento que otros pero pues aquí pueden hacerle la luchita para ahorrar un poquito más tengo Zaful que la verdad nunca he comprado nada ahí pero es que quiero comprarme unos bikinis que me gustaron entonces por eso tengo esta aplicación después tengo Sephora la verdad tampoco casi la uso en mi celular no entiendo por qué la tengo pero pues ahí la tengo después tengo Liverpool que la verdad no es como que ay que me voy a comprar de Liverpool pero la tengo aquí porque aquí está la mesa de regalos de mi boda entonces aquí puedo checar este si quiero agregar un producto aquí lo puedo agregar o si quiero escanear si voy a la tienda y quiero escanear algo para mi mesa de regalos lo puedo escanear aquí también y también está padre porque por ejemplo si alguien da mi número de mesa de regalo me dan como un porcentaje de su compra entonces aquí yo voy viendo este quien dio mi mesa de regalos y así está padre tenerlo aquí hay veces que quiero cambiar algo entonces como que lo quito y aquí mismo lo agrego entonces está padre después tengo Coursera que la tengo la verdad es que no la he usado pero es que quiero meterme a un diplomado o a algún curso de aquí y la tengo aquí para que me lo recuerde pero aquí hay como varios cursos como para tomar diplomados y así de lo que se les ocurra o sea de verdad se meten y están certificados por la universidad de Estados Unidos cosas así o sea literal de que duran 6 meses un año y así depende de lo que tú estés buscando pero está padre voy a tomar un curso próximamente uno de mis propósitos de 2019 después tengo Google Chrome que a veces no uso Safari entonces pues tengo esa después tengo Skyscanner estos son como de puros viajes mi próxima sección que Skyscanner es como para bujar buscar el vuelo más barato pero bueno por ejemplo aquí le pongo quiero ir de Guadalajara a Toronto por ejemplo y tú aquí le pones la fecha ¿no? por ejemplo todos esos en verde dice que se supone que está más barato pero aquí te va poniendo como que desde el vuelo más barato hasta el más caro entonces está cool esa aplicación después tengo Hopper que también es para buscar vuelos está súper padre porque Hopper te va diciendo como ¿cuándo es el mejor momento para comprar el vuelo? por ejemplo Guadalajara otra vez Toronto vamos a ponerle entonces por ejemplo aquí te marca el mapa y te pone como que rojo, amarillo o verde pues obviamente los verdes son más baratos amarillos más o menos y rojo más caro entonces aquí vas viendo ¿cuándo es el mejor momento para comprar tus vuelos? y si tú les pones las fechas como que Hopper te va avisando de que oye van a bajar de precio mejor espérate o van a subir cómpralo ahorita entonces está padre y después tengo Airbnb ya saben para buscar como como hospedaje pero que no sea en hotel en alguna parte que vayas a ir de viaje hay casas muy bonitas o depas muy bonitos aquí entonces te los pueden rentar como para hospedarte entonces está padre después tengo booking.com después tengo gurú de viaje para ver descuentos que la verdad está casi no la uso pero ahí la tengo por si se ofrece después tengo grupón para encontrar descuentos de diferentes cosas la verdad esta tampoco casi no la uso pero no me acuerdo porque la bajé después tengo kiwi.com que también esta es para viajes entonces aquí también te vienen como que los viajes más los vuelos más baratos y pues esta también es para viajes nada más como para checar cuando sale más barato después tengo Google Trips que aquí también se me registran como mis próximos vuelos los vuelos que ya he hecho y todo eso después tengo la aplicación de Alan por el mundo porque aquí como que te da tips de viaje y como que están los videos por categoría entonces está padre si quieres ir a cierto lugar le pones como que el mundito y aquí viene a todos los lugares donde tiene video Alan por el mundo entonces como que puedes checar tips y cosas así para tu próximo viaje bueno les voy a decir los de abajo el del teléfono Apple Music que es donde tengo toda mi música Whatsapp que es por donde me comunico normalmente y Safari cosas aburridas la penúltima página tengo Countdown que esta es como para contar los días que faltan para algún evento importante por ejemplo yo tengo mi boda y aquí sale que es en dos semanas y seis días entonces aquí lo tengo como para checar cuánto me falta ay que nervio y después tengo esta aplicación que se llama Catholic Mass y esta está buenísima de verdad la tienen que pagar por ejemplo si ustedes no saben si hay misa a cierta hora en alguna de las iglesias que tienen cerca aquí pueden checar de domicilio horarios y todo eso entonces está muy padre después tengo files que aquí tengo como varios archivos que también tengo en mi computadora tengo WeTransfer que aquí tengo las fotos de mi boda las descargué después tengo Google Drive tengo PumpUp que es una aplicación por si no tiene suscripción de gym o algo así te da como rutinas y así tú le vas poniendo qué parte del cuerpo quieres trabajar cuánto tiempo tienes para hacer ejercicio entonces ahí te arma tu rutina está cool después tengo MindBody que es como para reservar clases porque el otro día fui a una clase de barré y aquí reservé mi clase después tengo estas dos aplicaciones que son para ver las cámaras de mi casa y aquí puedo espiar por ejemplo ahí está mi mamá quitándolo de navidad después tengo el app de Viva Aerobus para checar vuelos Volaris tengo Cinepolis para comprar mis boletos por aquí después tengo ThinkDirty que esta aplicación es como para checar qué tan tóxico es como un producto por ejemplo vamos a escanear este producto que es el desmaquillante de Clinique escaneas el producto y aquí viene por ejemplo está en el número 5 entonces aquí te pone qué tantos químicos tiene o qué tanto puede afectarte por así decirlo o sea qué tan fuerte está pues no tiene nada rojo entonces al parecer no está tan mal pues aquí te va diciendo como más o menos qué tan tóxico es el producto que estás usando entonces está cool después tengo Bodas.com porque a veces me meto como a foros para checar como tips o así para mi boda después tengo estas dos que vienen también en el celular creo que una es para grabar la pantalla y la otra es para editar cosas no la uso después tengo Convert que esta padre porque puedes convertir todo de que peso temperatura y cosas así a veces que quiero convertir algo de que de libras a kilos o así uso esta aplicación después tengo Measure que es también del celular que es para medir después tengo Uber después tengo Didi después tengo Uber Eats pues Rapi para pedir comida Uber Eats y Rapi después tengo Kodak Moments que esta es como para imprimir fotos cuando voy por ejemplo hay veces que en la farmacia imprimo fotos y con esta aplicación las mando a la computadora de la farmacia después tengo Apple Store y ahora sí la última página ya vamos a acabar de verdad tengo muchas cosas ok después tengo Magic Eraser que esta es para quitar el fondo de la imagen que la pones después puedes poner este que es el borrador y le vas borrando el fondo esta aplicación está muy buena se llama Sleep Cycle esta aplicación tú le pones a qué hora te quieres despertar no me quiero despertar a las 7 de la mañana le pones y le pones Start ok no pon tú que ya te vas a dormir tiene como estas onditas esta aplicación como por el sonido detecta qué tan dormido está o sea si estás dormido profundamente o si estás como que ya más o menos despertando entonces esta app sabe cuándo despertarte para no despertarte como que todo modorro y así ubican que hay veces que es más difícil despertarte que estás así como que ay no neta a pues esta app como que detecta cuándo es el momento para irte despertando y que no te despiertes así de que neta no puedas con tu vida ok entonces esta aplicación es para eso para irte despertando poco a poquito cuando no estás dormido profundamente porque hay veces que a lo mejor estás dormido profundamente a la hora que pusiste la alarma entonces te vas despertando como media hora antes cada como 10 minutos tipo empieza a sonar y empieza como que un sonido no tan fuerte entonces puedes como que pegarle así a tu curó y se calla solito no tienes ni que tocar el celular entonces está padre y ya que te despertaste tú como que le pones stop así para arriba y tiene aquí estadísticas te va diciendo por ejemplo yo esta vez esta noche dormí 8 horas con 7 minutos entonces aquí te va diciendo de qué hora qué hora 6 horas con 38 minutos entonces aquí te va diciendo qué tan profundamente dormiste hasta arriba es como que cuando estabas medio despierto y abajo es tu sueño profundo entonces está padre como que te checa todo eso y está cool después tengo todos mis juegos en esta última página que tengo Tenten que también es como tipo un Tetris me gusta mucho también cuando voy de viaje cuando voy en un avión como que aquí me entretengo mucho con esta parte y como que ya vi que tengo mucho desastre en esta última hoja después tengo Helix Jump también me gusta mucho no sé cómo se pronuncia pero el punto es bajar la pelotita ahí así hasta que llegues al final y es adictivo después tengo Flow Free que es para conectar como que las líneas del mismo color está padre también después tengo Color Road esta también está muy padre es como para ir llevando la pelotita tienes que unir los colores está muy entretenido porque luego va muy rápido después tengo Sudoku también se me hace adictiva porque también es como por tiempo entonces yo trato de superar mi propio tiempo después tengo Heads Up te pones aquí el celular y te va poniendo como que frases y juegas con otra persona y después tengo Clip que es como para pagar con tarjeta la bajé un día que estaba vendiendo unas cosas después tengo Mercado Libre después tengo Home Styler para decorar tu hogar ahí vienen como que puedes ponerle que este cuadro y esta cama y cosas así bueno esto es como para ir viendo cómo se vería tu casa está padre después tengo una aplicación para hacer stickers la otra vez que está aburrida la bajé y me puse a hacer stickers después tengo Mario Run que casi no la uso esa pero está divertida ok después tengo esta aplicación que está súper adictiva se llama Paper Paper no sé qué yo antes no la entendía pero está muy cool vean se pica en play entonces tienen que ir como que formando su caminito la verdad no soy tan pro pero está muy adictiva vas como que haciendo tu caminito pero el punto es como que no te coman cuando te sales de tu círculo como de tu propiedad entonces aquí como que va haciéndolo así ¡ah! por ejemplo ella me mató él pero tú puedes ir matándolo es la idea que no te maten pero bueno después tengo Planner 5D aquí puedes ser como planos de tu casa literal y puedes ir poniendo por ejemplo yo hice de para donde vamos a vivir Santiago y yo pero no me gustó porque no pude escoger lo que yo quiero o sea le puedes poner en tercera dimensión puedes poner medidas y todo eso está muy padre pero por ejemplo te pongo 3D ya se puso en 3D entonces aquí tú puedes irle poniendo más o menos como va a ser la sala, el comedor la cocina, el cuarto y así pero me chocó porque no pude poner ni la pared que yo quise ni la cama que yo quise ni el comedor que yo quise lo que yo quería era ver más o menos cómo se iba a ver las cosas que yo quería poner de que una sala de este color con un cuadro así y así y así como para darme una idea pero no pude porque se tiene que comprar entonces pues no quiero comprar nada entonces pues ahí la dejé por eso quedó medio rarito no crean que ese estilo le quiero dar al de pan pero pues es que no pude poner nada todo lo tenía que comprar después tengo Bitmoji que es para esos monitos de Snapchat que ya ni uso Snapchat después tengo Boxfit que este es como para campañas también para trabajar con marcas y la última aplicación ahora sí que tengo se llama True Color que esta la acabo de bajar la verdad no les puedo decir si sirve o no pero el punto de esta aplicación es este que te detecte cuando es spam que alguien te quiere llamar por ejemplo si te llaman de banco cosas así que no quieres contestar esta aplicación te pone en la pantalla de que es spam para que no contestes cuando no conoces como el número te pone cuando es spam entonces eso está padre porque pues no contestas y estás ahí de que no me interesa señor entonces pues no sé se me hizo un buen app pero pues no sé no la he probado esa es la última aplicación de mi celular la verdad es que está muy desorganizado pero siento que tengo muchísimas aplicaciones espero que alguna les pueda servir y ahora sí por fin terminamos con este tag de verdad se me hizo eterno siento que voy a durar años editando pero espero que les haya gustado muchísimo que les haya servido alguna aplicación que haya dicho que no tengan en su celular y ya saben que si les gustó este video me ayudan mucho con un like y si se suscriben aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscríbete para que sigamos creciendo y te unas al canal y no te vayas a perder nada de lo que va a pasar este 2019 que de verdad va a estar muy muy cool ya saben que les dejo mis redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan y me sigan y estemos en contacto también por ahí y pues ahora sí ya me voy a callar muchas gracias por que ya se ve el video y nos vemos en el próximo bye bye